ah pues y por iguales cuál es el motivo porque vos miente que me diste una palabra más y otras podemos de un solo negocio y yo te entrego la plata y ahí está todo incluido buenas buenas sí hombre anímate el dinero ahí está como te digo con solo que no sea dinero porque pues no hay dinero de dinero también hola mami aquí venía yo a sentarme aquí a la par suya y ahora hay unas promociones de uñas y me las quisiera poner y le venía a pedir tan solo son 25 dólares no es tan como que es poquito va usted solo de uñas manos y listo que también así que me encantaron me has tomado que era visto los que respeto y que yo le hago los vicios le lavo los trastes le ordenó la cama y que ganado lo tengo imagínate cuánto quiere vender va y sólo son 25 pesos y que es muchísimo diría yo más así como estamos ahorita nombre sí cuesta con todas las cosas caras y vos pidiendo para la uña y vos también querías visto y encargue las uñas no yo no no sé ni qué voy a hacer con ustedes tanta idea de pista que pide pero no pide los tres días y manos que no tiene en verdad y que ya he visto quiere visto que para la uña mira le compré este vestido y vos piste pero para aguantar hambre se lo puedes poner porque no sólo ahora y promoción en mañana pasado y una promoción de bonita la que había y yo le estaba contando no podía no podía no podía la capilla también en dinero a mi mamá porque con interés a lo cura y algo ya no pero le digo ya no quieren dar el muchacho sin dinero yo les digo de que ahorita no así como están todos está caro ellos sólo son dinero que aquí en realidad todo está serio mira bien me venden un terrenito mira qué bonito está viejo qué bonito qué bonito y qué está cómodo ajá voy a ver de qué vale la pena y este doce manzanas o entonces este y con qué pistola vas a comprar yo lo que pienso es comprarlo el aborrito que tenemos y te pensás gastar ese ahorrito que tenemos nosotros por eso porque lo vamos a hacer bien invertido vaya a ser bueno mira qué bueno que si lo compramos en la tierra no se pierde lo que se gana porque después lo quiero vender yo algo le voy a aceptar de ganar pero imagínate sacar todos esos ahorros y sabes que hay que acercarlo hay que irle a sembrar y todo eso pero después y que si va a comprar ese terreno pues a mí me tiene que y quedar dos manzanas acuerde y que soy la única hija de hembra nombre y entonces cómo va a ser yo en mayor me tiene que armar pero a mí me consigue imagínate y a nosotros nos ha costado ese dinerito y mira lo que están pensando ya creemos que no son nuestros ahorros pues y mira también diferente hay que ir a dos manzanas pero de cuáles quiere en el mercado no ni bien lo comprado ya quiere ya herencia ya no pues yo de eso le estaba diciendo del de de que me de después dos manzanas de todos son dos solares es que no se trata de eso por dios la verdad que hay tanta discusión aquí no vamos a llegar a nada lo voy a comprar es todo usted quiere irse a poner las muñetas vaya socando y vaya a guardar un dinerito pues si sale mejor allí si quieren dar dinerito también viejo este vaya ahorrando porque de eso se trata ya vamos a ir a sembrarle palitos ahí y qué crees ahí que yo te de la firma o no es que usted me tiene guardado el dinero vamos pues pero y como tanto que me habla él me habla todo me aturde el viejo por la calle vamos a arreglar eso con que ellos también el dinero guardado pues si no lo quieren dar nada mejor los tacaños se hacen viste y nosotros y se hacen tan cruel ni porque somos los únicos y yo que apina 25 dólares le estaba pidiendo y mira que tanta caña pero para eso bien aguardado porque quieren comprar el terreno imagínate pero ahí vamos a lograr eso pues si vieja este mirarte los encontraste si aquí los tengo mira viejo pues si porque siendo así mira ya con estos papeles ya podemos este el dinero que yo te dije que estaba ahorradito es lo que está borrado en esta escritura lo de esta escritura lo voy a llevar a por préstamo que me van a dar o sea como que te explico vengo yo me presento me presento con esta escritura y luego por esta escritura me van a dar un dinero o sea que me van a dar el dinero voy a solicitar el dinero que están pidiendo por el terreno ah ya ya te entendí no es que vamos a perder el ahorro que está en este terreno con esta escritura y mira ahí es pleito de esos bichos pues yo no sé como chingados van a hacer ahí platicar con ellos decirles de que ya está el negocio y que ya está el terreno y les decimos que les vamos a dar y al final no les damos y les decimos que les vamos a dar y al final no les damos los documentos que van también si miras y mi firma la va la vas a ocupar a allá si hay una firma tuya ah sí porque yo decía está al revés mira si es que ha sido si va que ahí están todos si aquí están todos los comprobantes bueno por eso yo voy a sacar un crédito al banco por la escritura para comprar el otro terreno va está bueno o sea el otro terreno se va a pagar así yo no sé cómo le voy a hacer pero que lo vamos a comprar esos son los ahorros que están aquí vaya yo te voy a decir una cosa este si quieres vos este te vas un poquito más detrás o no sé va o te echo una tu llamada yo si vamos a necesitar una firma tuya me llamas mejor si yo te voy a llamar porque bien raro que no vaya yo te voy a necesitar también para cuando firme ya cuando reciba yo el dinero del banco vamos a ir para que me firmen allá donde yo voy a comprar el otro terreno va ya me entendiste bueno ya entonces te les decía estos hipótesis que sí que vamos a dar y que va va yo me voy a ir con ellos bueno yo me voy yendo ya vaya pues voy a hacer un mandadito entonces este es muy urgente entonces yo tengo que irme la verdad necesitaba necesitamos pues sí necesitamos pues sí este no se va pues sí para acordarte decir que cuando vos te enfermas pues yo y yo te estoy cuidando y te llevas las medicinas a la cama pues no no ah pues sí y hoy no va a querer las cinco manzanas pues las cinco manzanas yo también lo compito me puedo dar porque ya está aportando muy bien yo sí lo cuido cuando se enferma lo que le vamos a dar sí ajá que yo lo cuido la mamá aquí te acuerdes y a usted también yo a otras cinco que es que nos quede una cada uno mejor para estar entonces te olvides del ahorro que el ahorro está bien bien bonito usted va a tener su de esta maya sí a todo este váyanse preparando a ver cómo es favoritos de paso bonitas que me voy yendo y ustedes en verdaderamente a ver qué es lo que quieren de su papá verdad están viendo de que él es un buen hombre que él miren ahí se des deja hasta los carcañales ahí en el volar a la puerta para irse a trabajar y ustedes pidiéndole pisto en verdaderamente ustedes a ver qué quieren un papá borracho que adquieren ah por último allí voy a sacar yo los ahorros pues para ir a hacerme las uñas va que tenía y mira y vos también en vez de aprender a tu papá que él solo trabajando anda para ver de sus ahorritos va a comprar su terrenito y mira vos nada que no quiere prestar pero imagínate pues entonces mejor este bueno como quieren dar dinero mejor porque yo también yo tengo mi ahorrito por ahí para que todos tenían dinero no les digo pues ay no a ver qué quieren estos hipotes a la no 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 pensando la niña pero te volví a ver porque si yo estoy tan solita aquí aquí como solita y no tengo nadie que ande conmigo también si yo era un compromiso no me atrae a mí y yo ya no y a usted que lo trae por eso como por ahí voy fíjate de qué voy a hacer un préstamo por allí éste porque quiero comprar un terrenito si no no pero no hay problema ahí está todo si me ha salido y de repente salió algo y como quien dice algo importante entonces quiero hacer un préstamo y el banco y no hay mucho de igual manera y entonces voy a hacer el préstamo ahí para comprarla hacer el préstamo vaya por aquí veo pues que qué gran cantidad que va a ir a sacar y entonces ahorita va a ir a sacar sí fíjate de que si a eso voy prácticamente para allá iba pero ya que te encontré aquí a vos pues este me entre tú y aquí platicando un ratito con vos ah sí como de aquí estoy siempre yo pues pues sí este prácticamente no tenés este ningún atraso orden yo quiero ser así verifico así rápido aceptarías una invitación me echando un cafecito por ahí con pancito a mí no me gusta el café no me gustan la atención de verdad pues no pero pero para salir con usted tiene que darme una parte de dinero como cuánto estamos hablando unos 20 30 dólares digamos sin que alguien me de dinero primero pues sería unos 5.000 5.000 dólares pues si usted está mala la idea si usted quiere salir conmigo pues tiene que darme una parte de dinero conmigo si no no está mala la idea porque en realidad ahí me estás ahí o si usted no quiere pues dame el dinero me puede dar siete manzanas de las que usted va a ir a las que voy a comprar si va a ir a comprar ahí si estaría bueno yo aceptaría agarra a las demás a usted pues pero vamos a ir ya entonces no podemos ir a hacer el traspaso no hombre bien porque si no gran poder de Dios imagínese si usted me da la siete manzanas que le digo pues no se va a arrepentir usted va usted usted lleva mucho de ganar usted lleva mucho de ganar por eso le digo porque si usted porque si no me da nada pues yo no pues si por eso si usted me da algo a mí yo le puedo poner otra manzana no hay más por eso le digo no se va a arrepentir pero si quiere vamos ahorita a hacer el traspaso porque mientras mientras usted no me da el traspaso pues yo no le voy a dar nada que ver también hablemos claro si usted me da algo a mí ya ahorita cerramos el trato no entonces no va a haber nada pues si no vamos ahorita como le digo vamos a hacer el traspaso y después vamos a lo otro que te puedo traspasar primero las cosas a vos por eso vamos a hacer el traspaso yo vamos ahorita yo le voy a escribir a mi tía en el camino que no voy a llegar ligero y después vamos a la otra cosa vamos pues si el tiempo perdido lo santo lo lloramos a ver qué lo dicen ahora a ver yo ya estoy ansiosa para ver qué lo dicen ya viene como le juego de maravilla como le fue hasta más me gusta pues ya te digo como que yo digo que el amor se arruina entonces yo me lo va a dividir ahí las manzanas a cada 10 de dezembre ya se puede sembrar las paletas de cojo y para sembrar las ramas de jocot de valla decidirá sembrarle algo porque entonces sí hombre pero este hay que ponerle mano ahí a ver qué onda porque ya estuvo lo único lo único vieja de que solo tres manzanas puede comprar no moleste pues sí por eso pero el maestro me le subió más a la tierra entonces yo solo las tres pude comprar imagínate ay no pero es que el precio que estaba ya ya puesto allá yo con el dinero me dijo mire tanto y tanto vale la manzana tres puede haber comprado nomás y como aquí lo vamos a dividir ahora un hombre nada de eso empezando tampoco si eso es lo que nomás se pudo hacer que yo te miro algo raro a vos viejo preocupado como afligido imagínate que eso lo que tenías era bastante dinero este con la tierra nunca se pierde una buena inversión el día de mañana yo la vendo pues vamos a tener otro ahorrito ahí encima más ahorrado le subió si 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 por eso si me le subió el doble porque la cantidad la manzana me la había puesto un precio estando ya con el dinero me le dijo me le voy a subir esto otro me dijo porque si quiere cerramos negocio con todo no no le digo solo tres manzanas de que tres nomás viaja a mi a ver ojalá que después se puedan vender más caras esas si ya te digo cuando lo más importante ya que lo tienen que dividir a nosotros para poder y cuánto va a querer usted vaya quería dos manzanas pero si solo tres son hay en el mercado da cuatro por el dólar de una manzana pedorra que le llaman una chiquita de esa le puedo dar yo le puedo dar las cuatro manzanas y a usted oye todo el mundo alcanza el terreno entonces ya lo dicho y lo he hecho y estamos a guardar los papeles bien